Este viernes se estará llevando a cabo la primera Feria del Empleo en la ciudad, ofertando más de 700 vacantes. Estamos ofertando para esta Feria de Empleo más de 700 vacantes. Nuestro evento se va a realizar en la esplanada de la Presidencia Municipal. Va a empezar a las 9 y concluirá a las 3 de la tarde. ¿De 9 de la mañana? De 9 a 3. Así tenemos vacantes desde operativos hasta profesionistas. Esencialmente están participando 20 y en sistema virtual tenemos 103 vacantes, 103 empresas. ¿Es la primera Feria entonces aquí? En este año sí. Se espera mucha afluencia de desempleados. Como siempre, como siempre nos ha ido muy bien aquí en lo que es la región costa. Estamos esperando alrededor de 700 personas, de 700 a 800 personas para este evento. Por supuesto ya que van las empresas presencialmente y ahí los entrevistan y ahí ya los canalizan para una segunda entrevista. Ya más personalizada y con la opción de quedarse a contratar. Mudan al evento, vamos a estar ahí desde muy temprano ofertando diferentes vacantes en todos los niveles. Pues desearles mucha suerte a los solicitantes y agradecerle a las empresas su participación. Piden llegar temprano y llevar varias solicitudes de empleo. Eso es muy importante. Deben de llevar varias solicitudes porque normalmente llegan con una y si se la pueden dejar a la primera empresa y pierden la oportunidad con las demás empresas. Entonces es preferente que lleven de 6 a 7 solicitudes para entregarlas en las diferentes empresas. ¿Y los documentos básicos, acta de nacimiento, no sé cualquier cosa? No, como es primera entrevista nada más te piden tu solicitud de empleo y en la segunda entrevista ya te piden tu documentación. Lleguen temprano porque normalmente las empresas empiezan a captar sus puestos y en cuanto terminan de hacer su reclutamiento se retirarían. Entonces sí es preferible que los solicitantes lleguen temprano. Ya casi, casi están listos. Ya, ya estamos ultimando detalles nada más. Aquí atrás estará realizando la Feria del Empleo para que asista y pueda acomodarse en algún lugar. Informo para Nuestra Visión Noticias, Oscar Camacho.